Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarlos a todos ustedes. Y hoy es una ocasión muy especial para saludarlas a ustedes, porque estamos festejando, por festejar, los 20 años de periodismo del sudoeste de Guanajuato. Hoy es el momento de hacer el alto y la reflexión y evaluar y valorar lo que ha sido para nuestro municipio el trabajo de Licenciado Camarillo. Él es de las personas más conocidas por todos los penjamenses, por ese trabajo que día con día ha realizado durante todos estos 20 años. Así es de que, Licenciado, pues enhorabuena, 20 años de trabajo continuo, pues desearte lo mejor, que sigan muchos años más. Primero que nada, la salud para ti y tu familia. El éxito en esta labor periodista, que evaluamos y que valoramos todos los penjamenses. Muchísimas felicidades al suroeste de Guanajuato, en especial al Licenciado Camarillo.